Un ladrón aprovecha semáforos en rojo para asaltar a conductor exactamente en el sector del mercado Roberto Güembes. El robo quedó evidenciado en un video aficionado. Los detalles con la periodista Jocelyn Rojas. El video fue grabado por un aficionado y muestra el preciso momento en el que un sujeto identifica a su víctima. Cruza uno de los carriles de la pista Solidaridad del mercado Roberto Güembes. El momento preciso es cuando el semáforo está en rojo. Un vehículo se detiene, aprovecha que las ventanas del carro van abajo y arrebata aparentemente un teléfono celular. Con mucha agilidad, corre hacia una calle estrecha que conduce al populoso centro de compras, donde se pierde entre la multitud de personas. Como este, son muchos los casos que a diario ocurren en este lugar. Las cifras de robos han aumentado los últimos días. Por ello, a través de este medio de comunicación, instamos a la población a tener mayor precaución cuando circulen por este sector. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jocelyn Rojas.